Y en la primera velada de pista en el velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez, hubo buen clima para ver a las figuras mundialistas. Se espera que hoy haya mejor participación de los aficionados en las graderías. Campeones de talla mundial rodaron en la primera jornada del Medellín de pista. Desde los Juegos Olímpicos es la primera competencia que tengo. Me he divertido bastante y la afición es muy buena. Espero correr con mucha emoción. Medallas de oro olímpico que debutaron con victorias en la ronda eliminatoria de velocidad individual en femenino. Es una competencia muy difícil. También es la primera competencia desde los Juegos, pero la verdad me he divertido muchísimo. El masculino, un antioqueño, se quiere imponer en un velódromo que conoce a la perfección. La noche está buena para las carreras y esperamos dar buena exhibición y esperamos que el público sea mayor en los próximos días. La segunda jornada del Medellín de pista comenzará hoy a las 7 de la noche con pruebas de velocidad, keirin y scratch.